No comprendo ese capricho de marcharte a Madrid. Podrías quedarte aquí y descansar. Eso decía yo, pero como este no se ha echado, que descansen en el tren. Además, he dicho que os saquen literas. Bueno, esta es la sala de distribución. ¿Veis? Aquí están los jamones ya curaditos. Ahí están cosiendo las fundas. Y las fotos del abuelo, la abuela. Y papá. Mi amor, exportamos a casi toda España y muchos países del extranjero, ¿no creas? Y ahora que vamos a entrar en el mercado común, imagínate, y luego con los mundiales, bocadillos, 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 a que no sabes cuántos cerdos vamos a matar este. No tengo la menor idea. Tú de un número, de un número. No me da la gana, puñeta, pero qué pesado te pones con tu ganado porcino. A mí, que he criado toros de Lidia. ¿Te gusta este? Si es como el de esta mañana, era soberbo. ¿Pero tú crees que es como el de esta mañana? No sé por qué dudas. ¿Qué cosas dices? A mi padre nunca le salió un jamón malo. ¿Huele? ¿Huele? Ahora sí, ahora sí. No, si tu padre en estos dos jamones, era verdaderamente un ház. Delicioso. Es delicioso. Sí, pasa, pasa, Deogracias. Deogracias. Dígame. Cójale el jamón al señor Martín. Sí, señora. Y envuélvalo en algo para que no se manche. Pero otra, pero de verdad nos vamos esta noche. Sí, aquí tiene su litera, padre. Al aire. La tuya, Vinti. Sí, hija, descuida. Papá, aquí tienes la tuya también. De verdad, de verdad que no comprendo estas prisas. Pero bueno, como Luis José se ha empeñado, pues... Las ganas que tiene, no comprende. Él quiere quedarse a solas con usted, eso es. Ah. Un momento, un momento. ¿Y segundo? ¿Y el billete de segundo? ¿Segundo no va? ¿Cómo me voy a quedar sin criado, mi viejo? Ah, no, ni hablar. Yo no me quedo aquí con ese tarado, ¿no? Ay, perdóname, Vinti, pero es que yo a tu marido no le aguanto. Diga usted que sí, solo da problemas. Amor, lo he tenido siempre. Lo siento, Luis José, pero por ahí no paso. No paso. Bueno, escúchame. Se lo han regalado, señor Marqués. No, claro. No me lo van a decir. Véctaro, véctaro puro. Segundo, se va con vosotros. Ah, no, 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 no. Se dice que no, de ninguna manera. A mí no me lo encaja, sé ni hablar, porque es un tipo que se incrusta. Se incrusta. Es que si vamos en el tren se nos incrusta a nosotros, y no, y no. Ya está. No, recluirlo, lo mejor es recluirlo en cualquier institución. ¡Padre! Señor Marqués, ¿pero de verdad le han regalado este jamón? Siempre sí. No sé, es que tengo yo siempre que apreturar con todo. Mire, doña Chus, la verdad, yo no quiero ser dura. Doña Chus, doña Chus, sí. Y como un recuerdo simpático, no me podrían regalar a mí también un jamón. Ay. Vinti, te comprendo perfectamente, pero lo que no entiendo de ninguna manera es cómo te casaste con Segundo. Estas muertanela, doña Chus. Papá, esto si quieres te lo llevamos al coche. No, no, lo llevo yo, lo llevo yo. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, señor Marqués, me regaló un muertanela. Pues sí, hijo, mucho mejor para usted, por los dientes. Pero le tengo una dentadura estupenda, señor Marqués. Amor, estarás medio muerta. Bueno, no, medio muerta no, entiéndeme. ¿Por qué no nos vamos a descansar? Bueno. Vamos, no.